de la Liga Bancomer. Amigos de Televisadeportes.com, es la última jornada de la Liga Bancomer, Necaxa recibiendo a Monarcas Morelia. El Necaxa necesitaba al menos empatar para asegurar su clasificación a la liguilla. Con eso, el equipo dirigido por Ambriz podía calificar. Pero, ¿qué pasaba en el encuentro? Así arrancaba Monarcas Morelia con este disparo de larga distancia de Rodrigo Millar. Después, un servicio al corazón del área buscando a Rui Díaz, que no podía rematar de cabeza y el Pipi Lavichis mandaba la pelota por un costado. En más de lo que era el dominio claro del conjunto visitante, abría esta pelota Rui Díaz, el servicio del Pipi Lavichis, y así le pegaba el peruano Barovero, mandaba esa pelota a tiro de esquina. Ya era demasiada la insistencia por parte de la visita. Y aquí, después de este strike de Rui Díaz, el chino Millar, la pone para Mario Osuna, y apenas al minuto 19 de la primera mitad, ya lo ganaba Monarcas, uno por cero. Nada que hacer para Barovero. Ahí está el strike, la forma en que abanica Rui Díaz, pero después Millar muy atento la pone para Osuna, que la mandaba al fondo. Y aquí apareció de nueva cuenta Osuna. Después, el servicio al corazón del área y Rui Díaz, el peruano, llegaba a tiempo a la cita para empujar la pelota y hacer el dos por cero. En ese momento, dominaba a Monarcas Morelia y parecía que la reacción de Necaxa no iba a alcanzar en el partido. Esta quizá la más clara que tuvo el equipo de Ignacio Ambriz en la primera mitad, Carlos González, no puede hacer un buen contacto después del recorte y terminaba fallando una buena oportunidad. En la segunda mitad, ingresaba al terreno de juego Martín Barragán, exjugador de los rojinegros del Atlas, que encuentra esta pelota, encuentra este rebote y con este disparo de pierna izquierda, dejaba la pelota fuera del alcance de Sebastián Sosa y acercaba al equipo de Necaxa, que insistió durante toda la parte complementaria, durante todos los segundos, 45 minutos, estuvo insistiendo el equipo de Necaxa con centros de Matías Fernández, el chileno, que en tres ocasiones mandó muy buenos servicios al corazón del área, no podía encontrar rematador, sobre todo la dirección al arco después, Pablo Velázquez tuvo esta, que quizá pudo significar el gol del empate para el equipo de Necaxa, pero no podía mandarla al fondo. El mejor de Necaxa en la segunda mitad fue Daniel Elfideo Álvarez, este servicio que rechaza Sosa, que le queda Pablo Velázquez, y de manera increíble, no deja la pelota atrás, quiere hacerla individual y termina fallando una clarísima oportunidad. De nueva cuenta por derecha, y otra vez el Tideo Álvarez que mete este servicio, ya sobre el final del partido, hay una falta clara sobre Carlos González, ahí está el empujón del defensor del equipo de Monarcas, Carlos Guzmán, Fernando Guerrero no marcaba el penal, y al final este remate de Martín Barragán, que encuentra Sosa, lo manda a tiro de esquina, el conjunto de Necaxa pierde el partido, se queda fuera de la liguilla, y con esta victoria a Monarcas, le echa una mano al Atlas, y el Atlas está en la fiesta grande del fútbol mexicano. Gracias, y continúe conectado aquí en televisaaportes.com.